Hola, buenos días. Me habéis pedido que haga un vídeo sobre esta empresa, y me parece un caso interesante con el que además podemos ver cosas sobre las barreras de entrada de este sector. VFC es una empresa que tiene una docena de marcas como The North Face, Timberland o Wines. También tiene otras menos conocidas como Smart Bull o Clipping. En los últimos dos años ha caído un 75%, aunque en las últimas décadas ha sido una empresa que ha crecido mucho. A veces se piensa que si una empresa ha tenido una buena rentabilidad durante 20 o 30 años es seguro que es una buena empresa para el largo plazo. Pero no siempre es así. Hay empresas de crecimiento que tienen una rentabilidad muy buena durante 20 o 30 años. Pero una vez que pasa ese gran crecimiento su rendimiento es mediocre, porque sus barreras de entrada a largo plazo siempre fueron bajas. Estas empresas aprovechan muy bien una ola de crecimiento, pero realmente nunca han tenido buenas en barreras de entrada para el largo plazo. Y eso se acaba notando antes o después porque otros competidores les van quitando cuota de mercado de forma permanente una vez que esas marcas dejan de estar de moda. Básicamente el problema que ha tenido VFC estos dos años es que le han bajado mucho las ventas por las restricciones en China y otros países, a la vez que le han subido los costes por la subida de inflación. Y todo esto le ha cogido con una deuda relativamente alta. En los últimos años VFC ha tenido resultados irregulares, como vemos aquí, incluso antes del parón de marzo de 2020. Os he resaltado en rojo los beneficios por acción. Fijaos que su ejercicio fiscal acaba en marzo. Así que su ejercicio fiscal 2020 acabó en marzo de 2020. Y por tanto el parón de 2020 le cogió muy poco en su ejercicio fiscal 2020. Los últimos resultados que ha presentado son los de su segundo trimestre de 2023. Y por estos problemas que he comentado ha bajado su previsión de beneficio por acción en 2023 a 2,45 dólares. En cuanto a la deuda tiene un ratio deuda neta EBITDA de unas 3,54 veces de un año normal. Lo que pasa es que este año el EBITDA es muy bajo, casi cero. Y eso es una de las cosas que está preocupando. Porque en este momento el ratio deuda neta EBITDA es altísimo. Pero también tenemos que tener en cuenta que este año no es normal, y que seguro que va a mejorar. Yo creo que UFC tiene buenas marcas, pero si somos prudentes debemos considerarla como una empresa para medio plazo. Para mí esta no es una empresa de largo plazo, porque sus marcas podrían pasar de moda en algún momento. Y en este tipo de empresas puede llegar a ser muy difícil en algunos momentos distinguir los problemas temporales de los permanentes. Y por eso yo la consideraría como empresa de medio plazo. Para ver ahora cosas de las barreras de entrada del sector, como os decía, vamos a ver Inditex que es una empresa completamente diferente a UFC. Porque Inditex tiene completamente integrado todo el proceso, desde el diseño, la fabricación y las ventas en sus tiendas, o en internet. UFC también tiene tiendas propias y también vende por internet, pero es completamente diferente. Inditex tiene un sistema mucho más complejo y elaborado, y por eso es un tipo de empresa totalmente diferente. Inditex solo vende en sus tiendas y en su página web. Y UFC tiene tiendas y tiene página web, pero vende mucho en las páginas web de otros y en las tiendas de otros, como grandes almacenes, tiendas de particulares, etc. Así que vamos a ver formas de diseñar una estrategia de medio plazo con UFC. Porque tanto si tenéis una segunda estrategia de medio plazo, además de la de largo plazo, o no la tenéis, creo que esto os va a resultar muy útil. Lo primero que tenemos que ver es que en 28 o 30 dólares el PER estimado para 2023 se os den las 11,5 doce veces. Que no es un PER bajo. Quiero decir que ha caído mucho el 75% que hemos visto antes, pero parece que el principal motivo de esta caída es que estaba demasiado cara. Y esto es algo típico en las empresas de crecimiento. Porque la subida de las cotizaciones atraen a compradores que no valoran la empresa por fundamentales, sino que simplemente compran porque la cotización sube. Y esto acaba produciendo subidas muy exageradas. Así que, a pesar de haber caído un 75%, no está llamativamente barata. Os voy a dar dos alternativas de operación de medio plazo, suponiendo que queréis invertir en esta operación 1.500 euros. La primera es invertir 500 euros, la tercera parte del total, lo más cerca posible de los 25 dólares, y reservar los otros 1.000 euros por si cae a la zona de los 15-20 dólares. La siguiente alternativa, que es más conservadora, es reservar los 1.500 euros por si cae a la zona de los 15-20 dólares. Pero no hacer una compra de 1.500 euros, sino dos de 750, algo espaciadas en el tiempo. Según cómo sea la situación en este momento. Ahora mismo nos puede decir si es mejor, probablemente sería mejor espaciarlas un mes, tres o seis. Como os digo, yo no compraría VFC para largo plazo por prudencia. Aunque creo que tiene buenas marcas, y espero que lo haga bien en el futuro. Pero creo que es el tipo de marcas que en algún momento podrían pasar de moda, como ya le ha pasado a otras marcas similares en el pasado. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta, y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook, en Instagram, y en TikTok.